Un viejo que llega al médico, llega a una consulta médica y le dice al doctor, doctor, mira, yo tengo un problema tremendo porque yo todos los días corro 10 millas, 5 millas por la mañana y 5 por la tarde, pero últimamente, cuando estoy corriendo las 5 millas de la tarde, me entra un dolor en esta pierna y entonces dice, ve, 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 me dijo, ve, 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 usted corre 10 millas todos los días, 5 por la mañana y 5 por la tarde, pero cuando estoy corriendo las 5 millas de la tarde, me entra un dolor en esta pierna y dice el médico, ve, 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 me hace una pregunta que edad usted tiene yo tengo 94 años 94 años oiga me usted corre 10 millas todas todos los días con 94 años 5 por la mañana y 5 por la tarde pero últimamente cuando estoy corriendo a 5 millas por la tarde me entra un dolor en esta pierna y dice el médico mire vamos una cosa vamos una cosa ni sigue el cuento es duro creer esto que usted corre 10 millas todo una maravilla esto vamos a hacer algo yo le voy a recomendar una pomadita usted se va a echar esa pomadita en la pierna todos los días y la semana que viene usted viene y yo voy a chequearlo y el viejo le dice no no doctor la semana que viene no voy a poder venir el médico es que me voy con mi papá para Punta Cana el médico su padre está vivo y nos bajamos para Punta Cana la semana que viene dice pero qué maravilla esto pero qué edad tiene su padre dice mi padre tiene 124 años 124 años oiga pero es una bendición tremenda y se van de vacaciones para Punta Cana y dice no no es vacaciones no lo que pasa es lo que pasa es que se casa mi abuelo no se quiere casarse en Punta Cana su abuelo también está vivo y dice el viejo si si todavía y se casa en Punta Cana y dice bebé pero qué edad tiene su abuelo mi viejo y dice el viejo mi abuelo tiene 148 148 años y se va a casar con 148 años dice el viejo si él no quería pero los padres le dijeron no tú no puedes seguir viviendo en la casa mi hijo que hasta cuándo oiga 148 años